Un grupo de vecinos de la Colonia Cooperativa de Vivienda cerraron la Ruta Oriente en Chilpancingo. Exigen que la Comisión de Agua Potable les administre el servicio, ya que aseguran llevar más de dos meses sin recibir una gota de agua. Ante la protesta, autoridades de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo se comprometieron que en un laxo de tres días suministrarán el servicio por un espacio de 24 horas para que los vecinos puedan almacenar agua. Ante el ofrecimiento, los vecinos inconformes advirtieron que de no tener un servicio de manera puntual, trasladarán su protesta al centro de la ciudad, advirtiendo también de que no volverán a pagar su recibo de servicio de agua. RTG Noticias, Felipe Zurita.